Científicos de los organismos de inteligencia han creado una máquina para reducir el razonamiento de la población y dominar así la opinión pública. Ahora, miembros de los servicios secretos se encargan de administrar el novedoso invento a los ciudadanos de la nación. ¿Sabes lo que me pasa? Que quiero algo nuevo y no veo ni una idea, nada nuevo. Feito, ¿tenías alguna, algo que proponer? Tranquilos, hagámosle un seguimiento a la Marlena Libarín. ¡Ah, eso es bueno! ¡Creativa! ¿Iván, tú? No, no, nada, pero lo único que les pido es que si a los locos se les ocurra tener una guagua más, yo no quiero estar encima. ¿Cómo encima? O sea, cubrirla. ¿Cómo cubrirla? Reportearla, hombre. Oye, 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 faltan dos horas para el programa y no veo ni una idea nueva. Si en 15 minutos no traen nada nuevo, se quedan fuera. Chao, vamos. Fuera. Váyanse. ¡Cháiganla conmigo! Me voy a ir con ella a ver si se me ocurre algo. Seguro. Están haciendo dos notas por semana, no traen ni idea, ¿no? ¿Y vos? Si no es por las buenas, no es por las buenas. Que nadie se mueva. Y si nos movemos, ¿quién? Qué envidia, siempre quise hacer eso. Tranquilo, niño. A esto lo necesitamos vivo. Oye, eh, espérate. Ya que estamos en esto, ¿no podría aprovechar de ahorrarme el condoro que me mandé con la Margot Cali? ¿Aló, Margot? Sí, estoy aquí. Yo conté algo que la colonia chilena te había pagado y que si era una visita a beneficencia... Disculpame que te interrumpa. Sí. Tú no contaste, tú acabas de inventar algo al aire. Espero que próximamente intenten chequear un poco las informaciones que le lleguen, sobre todo cuando son tan graves. Ok. Gracias, Margot, por llamar. ¿Quieres irte a comercial, Nicolás? No. Por favor. Acuérdate de lo que somos, que no logres objetivos. Oye, ¿quién video pisa? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este show de noticias más conocido como Caiga Quien Caiga.